No vamos a impedirlo. El líder de la guerrilla colombiana ELN dijo que respetará las zonas en las que se concentrarán las FARC para su desarme y desmovilización como parte del acuerdo de paz con el gobierno. Tan pronto supimos dónde eran y cuáles eran las zonas veredales de concentración para las FARC, dimos una orden clara a todas las unidades del ELN en el país. Respeto al proceso, prudencia y responsabilidad. Advirtió, no obstante, que la organización armada tiene presencia desde hace años en las áreas en cuestión. Nosotros no podemos responder por situaciones fortuitas, por mucha prudencia y cuidado que tengamos. Porque es que hay acciones punitivas del ejército colombiano sobre el ELN, sobre sus áreas. Dijo que también respetarán el derecho a voto de la población en el plebiscito del 2 de octubre para refrendar el pacto entre las FARC y el gobierno. De igual manera sostuvo que ya es hora de que se abra la mesa formal de negociaciones de paz entre el ELN y Bogotá. ...que Pedro podía irse finalmente al... ...que Pedro podía irse finalmente al... ...que Pedro podía irse finalmente al...